¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Doble bici de frente! ¡Ey, Sebastián, Sergio, dale! ¡Muy bien! ¿Un poquito más juntos, chicos, puede ser? ¡Ah, ahí nomás! ¡Perfecto! ¡Expansión dorsal de frente! ¡Muy bien! ¡Nos ponemos de perfil para la pose de pecho! ¡Muy bien! ¡Pose de tríceps! ¡Bien, Daniel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡De espaldas! ¡Doble bici de espaldas! ¡Bien! ¡Muy bien, Daniel! ¡Bien, Amón! ¡Bien, Daniel! dorsal de espaldas, y nos ponemos de frente para la pose más musculado. Fuerte el aplauso para los monstruos. Abdominales y piernas. Nos ponemos de perfil para pecho. Pose de tríceps. De espaldas, doble bíceps de espaldas. Muy bien, expansión dorsal de espaldas. Y nos ponemos de frente para la pose más musculada, chicos. Fuerte el aplauso para estos monstruos, para la categoría más alta. Segundo puesto de esta categoría es para la atleta número... Es para la atleta número... 98, Darío Másquez. Fuerte el campeón argentino. ¡Vamos, Sergio! De la categoría C, en clase 1, es el señor Sergio. Paso al día. ¡Vamos, Sergio! 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 ¡Gracias!